bueno señores buenas a todos ahora es cuando la cuarta la cuarta sacada que le hacemos vale para subirle la testosterona a los pájaros y os voy a explicar cómo lo hago yo el que pueda la última sacada para subir la testosterona digamos aquí arriba es a las 11 de la noche de 11 a 11 y media vale así es como hago yo para que el pájaro coja la testosterona máxima llegamos hacia arriba para que luego nos vienda a bajarse esto de los pájaros los sacamos y los vamos moviendo vale lo que hemos hecho ha sido hemos ido cribando a dejar los mejores pájaros a las competiciones vale los que más nos van gustando los dejamos que lo que hacemos a citar al pájaro al sacarlo más tarde lo que hacemos es como en celarlo vale porque luego estos son cuando quedan por concurso cinco o seis días si no nos cargamos los pájaros vale cuando vuelvan de los campeonatos os diré cómo hay que hacerlo luego tienen que estar en reposo lo que hacemos es nos sacamos los pájaros y para que los pájaros se vayan acostumbrando los vamos cambiando vale para que no tengan posición ninguna vale moverlos de arriba abajo en cualquier lugar vale para que el pájaro se acostumbre a cantar en cualquier sitio nos sentamos lo movemos y luego al contrario vale esta es la escuela vale el pájaro tiene que rendir si el pájaro no rinde no hay nada que hacer pues muy bueno que sea el pájaro vale esto de lo que hacemos es movimiento a los pájaros vale y la última sacada el que pueda el que lleva en un piso pues si no si no si no se escucha el vecino yo es como lo hago vale señores esto cuando partan cinco días vale los pájaros tienen que cantar ya para que a la que le entren al juez el pájaro se mata a cantar no pare de cantar los pájaros tenemos que en un piso pues chale next tosía ya en€ este vídeo no es tan fácil, en el vídeo no es tan fácil y ya le han de yüz más blanco, todo lo ha hecho, siempre quedamos en el vídeo, se termina en el vídeo estoy diciendo que los pájaros se déficitados a lo mejor no se han de falta tiene que mantenerlos, en el vídeo no se debe de la habilidad bien, pero no llevan a lo que le Torre tiene que hacer, tiende todos los pájaros y no se han reivindicen pero hay que hacer que los pájaros, se refirman a lo mejor en efe, o perfecto soitable, porque está bien en la zona Última sacada de 11 a 11 y media, 5 días antes de ir a la competición, el pájaro no es cantar aquí, tiene que cantar donde vaya y en los 20 minutos o 30 no tiene que parar de cantar, tiene que ser como un robot, porque en casa cantan todos los pájaros. Entonces se trata del trabajo, del esfuerzo del criador, esfuerzo, ¿vale señores? Los éxitos se logran con mucho sacrificio y mucho trabajo, llevo todo el día con ellos porque son los últimos días de la competición. Bueno, ¿qué hacemos? Otra vez, llevamos y otra vez, los movemos, ahora lo hacemos al contrario, cogemos dos para abajo, arriba, abajo, arriba, ¿vale? Y luego dice, por ahí, que si pincho los pájaros. El celedonio pincha los pájaros, el celedonio trabaja mucho con los pájaros, el celedonio no pincha pájaros ni topa pájaros, es sacrificio y trabajo, ¿vale? Y sabéis por quién voy, que dicen que dos por los pájaros, que pincho los pájaros, qué tonterías. Celedonio lleva casi 30 años trabajando con estos pajaritos, para mantener nuestra línea en nuestro país. Y son todos los días, muchas horas, una vida. O sea que los pájaros de celedonio no están ni pinchados, ni topados, ni tonterías. Están preparados. Sacrificio y trabajo, ¿vale? Y esto se llama un entrenamiento a fondo, ¿vale? Cinco días, cinco días antes de la competición, porque si no nos cargamos los pájaros, los empelamos. Cuando pasen tres días, mis pájaros ya los pones aquí en la mano, ya están cantando dos horas sin parar, dos horas aquí ya sin parar. Los saco del coche y los tiro al aire, los tiro para arriba y cantan hasta dentro de la jaula. Y eso es trabajo y sacrificio. Así es, querida, señores. Que van diciendo por ahí que pincho los pájaros, que los ponen los pájaros, pa' ganar, pa' que canten. Sacrificio, mucho trabajo. Aún me queda una vez que sacarlos hoy. Espero que os esté gustando, espero que os esté gustando. Yo nunca he hecho un vídeo estrenando, señores. Hay gente que se merece enseñarles. Otros no se merecen de mí nada. Aprenden de mis vídeos, me copian y luego me critican. Eso es lo que me duele. Hay gente que se lo merece enseñarles. Otros no, si fuera por otros, no os enseñaba ni a ponerle agua al pájaro. Muchos de los que me criticáis, me copiáis. Muchas cosas más que os podía enseñar, si fueseis buena gente. A trabajarla con sanidad. Bueno, pues. El tiempo, el tiempo más o menos es este. ¿Vale? A las once le haremos. A las once volvemos a hacer lo mismo. ¿Vale? Este es el trabajo. Sacrificio. Para que los pájaros los pongas delante del juez. Encima de la mesa lo tires. Y el pájaro se mata a cantar. ¿Vale? No topo pájaros, ni pinchos pájaros, ni nada. Aparte de tener ya su raza, la bravura, pájaros de R, pájaros con sangre, con casta, con buenos enlaces los timbres. Están muy trabajados. Muchas horas. Mucho sacrificio. Mucho. Señores. Sobre todo cuando quedan cinco o seis días para el campeonato, es cuando yo les pongo ya todo el tiempo. En tres días puedo preparar un pájaro para competir. En tres días. Con sacrificio. Señores. Bueno, me despido con ese pedazo pájaro que está cantando ahí. Mira cómo modula los timbres. Metálico, temer y profundo. Todos los pájaros. Modula los tres timbres. Todos los pájaros. Y el pájaro que no me enganche los tres timbres sale por la puerta. Bueno, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya os haré otro. El último día jazz os los pondré aquí en la mano. Y los tiraremos para arriba y cantarán en la jaula. Un abrazo para todos los seguidores. Un abrazo para todos los días.